Hola, soy Hernán, de oficio carnicero, responsable de Proveeduría Piaf, y en esta serie que se llama Plan B vamos a enseñarte dos cortes diferentes, pero que tienen actitudes similares para cocinarlos. Uno que conoces seguramente y otro no tan conocido, para que puedas reemplazarlo a la hora de no encontrar el corte elegido en la carnicería. Elegimos un corte del cuarto delantero que se llama Marucha. Es un corte que se puede hacer a la plancha, al horno o a la parrilla. Y elegimos otro corte que se llama Flat Iron, que viene del nomenclador americano. Estamos hablando del mismo músculo ubicado en la escápula de la vaca, en el cuarto delantero o primer cuarto, y tenemos en la marucha, o conocida también como churrasquito americano, o punta de paleta, te lo puede ofrecer el carnicero también. Y después tenemos el mismo músculo que es Marucha, si nosotros lo cortamos longitudinalmente en vez de transversalmente, y le limpiamos la grasa de abajo y el cuerito de arriba, nos queda el Flat Iron. Este corte es ideal para comer jugoso, no hay que dejarlo secar, se come a punto o jugoso. Y tranquilamente puede reemplazar un corte de categoría como puede ser el bife de chorizo, no se lo pierdan. La marucha es un corte económico, es de los más baratos que tiene el carnicero. No está para nada recategorizado, o sea, es un corte que por lo general está en oferta en las carnicerías. Y yo lo que recomiendo es cortarlo en este espesor, o por ahí un poquito más fino, y hacerlo vuelta y vuelta en una plancha de hierro, por ahí lubricada con un pedazo de grasa, que mismo lo trae la marucha, cortamos un pedazo de grasa, aceitamos la plancha y probamos este corte que reitero, churrasquito americano o punta de paleta. Es uno de mis cortes favoritos de la red, recordamos que está en el cuarto delantero, está en el hueso de la paleta, de la escápula de la vaca, y no me voy a cansar de recomendarlo, porque es una exquisitez. Esto fue Plan B, edición carne. Mi nombre es Hernán Méndez, responsable de PIAF y cualquier consulta los esperamos. Gracias. 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 Gracias.